muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el euro track y vamos a seguir acumulando un poquito de dinero que los garajes y los camines pues no se compran solos y el último día nos quedamos si no recuerdo mal en estrasburgo lo que pasa es que estoy aquí en la nada literalmente estoy en la nada no verás tú luego para buscar aquí algo algo que me den trabajo para llevar a algún sitio ya veremos a esperar a que me den algo y al menos algo bueno es que se puede dormir ahí así que supongo aparcar ahí en un lado de la cantera estado de lo que sea esto y a ver donde puedo dormir porque hacia la izquierda no hacia la izquierda en buen estado complicado pero yo casi voy a tirar para la derecha esto cuesta abajo no pero así que voy sin frenos se supone que se duerme aquí aquí ahí no aquí dormimos vamos a dormir que me den dinerito y dinerito o 200.000 esto me gusta me gusta cuando veo él la cuenta del banco llena es bueno ahora bien ahora bien de la cosa ahora viene esto va a ser lo esto esto va a ser lo curioso a ver vale no lejos lejos no me podéis dar alguno que esté donde estoy yo mira a parís pero el parís bueno parís tampoco tampoco costó lo de llevar la bandera no saben dejar la bandera del punto van a ver conducto de me vale sabe con tal de salir de aquí eh 14.000 bueno disfruta del viaje me vale eh el problema está que tengo que subir arriba no tengo que subir arriba al punto el punto de dónde estaba estoy un poco perdido ahora mismo por aquí no hay y todo la catarina se ha portado está allá arriba no Ahora tengo que bajar otra vez para abajo, ya estaba yo en la carga así que he visto los tubos ahí abajo. A ver, tubos. Bueno, espérate. Sí, porque lo otro no es que me paguen mucho más. Me da más corto, pero mira. Me va a fastidiar. Estamos preparados para salir. Sí. Uy, le he dado, 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 le he dado poquito. A ver si hacemos las canteras estas más anchas, ¿eh? Vale, ahora voy por... no, por ahí no puedo ir. Aquí está en el último punto. Aquí he dormido yo. Para, 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 para. Me van a pagar poco hoy, me parece a mí. Comencemos. Y encima... voy a tener que pagar viajes. Que es lo peor de todo. Bueno, da hora paciencia. Comencemos. Y encima el peor de todo. Lle. Vamos ver. Y encima... Y encima... Vamos ver lo que está ahí. Venga, la salida Asfalto Como he echado de menos el asfalto El ratito este Bueno, tampoco es Que esto sea un asfalto Pero bueno Estoy preparado para final a la derecha Uy, que descanso para los oídos La verdad Bueno, Daniel, de verdad, yo no sé Si vosotros, bueno, a ver, lo podemos vender como ASMR, ¿no? ASMR rural o, no sé, de construcción, algo así Pero te deja los oídos El ratito este del camino Vale, necesito combustible No me da cuenta del depósito A ver si tengo suerte Y me aparece una gasolinera por ahí Bueno, a ver, tengo, ¿no? Tengo Para 500 kilómetros Pues, en verdad, me soga O sea, voy sin Bueno, voy sin plisa Voy a repostar, ¿eh? La cosa es Llegar Y hoy Eso, va a ser No sé Ruta más corta Y más barata La verdad Uy, no me acordaba yo Estos estaban aquí cuando yo vine A ver, espero que lo vengan Ya, díselo Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Menos mal que no venía nadie de cara Es que, de verdad Se puede tener más mala suerte que yo Si es que encima le he dado al coche de policía Bueno, a ver Podría haber sido peor Me podría haber puesto una vuelta encima Por saltarme el semáforo Pero no se ha parado, ¿eh? O sea, que, que, que El tío ha seguido para adelante Como las multas las pago yo Mira, hoy encima me sigue, ¿eh? Estoy seguro que es el coche que tengo detrás Empezamos bien Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Bueno, pues sí Venga, ya 800 menos Ya, como me van a pagar mucho hoy Me decía la encima Párate, párate Porque encima Espérate Que todavía me multan Más Para, 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 para Uf Solo me falta que me multen Por saltarme el semáforo delante suyo Le he dado Le he dado un golpe Encima He saltado el límite Pero no me he dado cuenta ¿Sabes? Pero es que lo está Están ahí Ahí Se le ve un poquito aceptando Se le ve acechando Para ponerme más multas Me ha echado, ¿no? Esto, como el último día no me pusieron multas Pues esto es para compensar Equilibrar Es el karma Al menos una multa por día Pues te tiene que poner Entonces ¿Qué pasa? Pues Aunque bueno Te pasó Venga Si se puede ir a 80 Esta carretera No me gusta mucho Pero bueno Me parece a mí que a 90 hoy no No va a tocar Bueno No hay un peaje ahí Pero ese no Por ese no tengo que pasar Pero si hay un peaje ahí Quiere decir que en algún momento Más adelante Me va a tocar alguno A ver si alguno más me paga Y sube un poquito más la cosa Porque de momento tengo para el camión Bueno O para el garaje Para una de las dos tengo Pero No Ahora mismo Me faltaría un poquito más Vaya recto Ya me quieren multar otra vez Seguramente hay un radar Escondido por aquí En algún sitio Mira otra vez Así es que no paren de Me siento acosado Y los kilómetros Que os parece que nos bajan No sé Me da la sensación De que hoy Les cuesta más bajar Los kilómetros O algo así No Ahora parece que voy a bajar más rápido No, estaba pensando Que ya que íbamos a París Igual no sería Bueno, a París tampoco Vamos Que la La banderita Estaba un poquito Desviada Pero Está cerca de París Estaba pensando Que como en Francia No tenemos garaje todavía Que me hace mucha ilusión Pero bueno Está todo Parece un campo de minas Lleno de peajes No me cansaré de decirlo Pero como tengo que comprar En algún sitio Un garaje Pues igual Lo compramos En París Veremos A ver cuando lleguemos A ver A ver El dinero que tenemos Y donde acabamos Porque El próximo día La siguiente ruta Nos vamos A París Compramos El El garaje Y nos Miramos a ver De salir Desde allí También es una opción Ya empezamos Ya empiezan A costarme dinero El caso Es que Siempre hay alguno Otros 400 Es la cifra De hoy Esta zona es un combustible Ya A ver Es que Tengo que darle la vuelta A la cámara Y no paso Por ahí No puedo entrar Pues En teoría Tengo Y digo yo Tiene que haber una gasolinera Que esté mirado ¿No? En algún momento A ver Para que ponen Las Normalmente ponen Las gasolineras En En los dos lados Si hubiera estado En mi lado Me paraba Pero como no Las ponen aquí Pues nada Igual llegamos En reposar Veo un autobús Allí al fondo Que no me extrañaría Que en cualquier momento Me adelante Vaya recto Ahora no lo veo Ahora sí Bueno De momento De momento No me puede adelantar De momento De momento Ah, es que no, que no aparece ninguna gasolinera, oye la policía, seguramente si me pilla cuesta abajo me multa otra vez. Vaya curvas. Vale, pues me quedo en 197 para llegar. Vale, me quedan 192 para llegar y 299 para quedarme tirado por aquí en algún sitio. Me sobran 100 kilómetros de margen. Tengo buen margen. Vale, mantenemos a raya el autobús. Eso está bien. Y ahora en teoría me meto en una autopista. Uy, otra vez la policía. Estas curvas igual debería reducir un poquito, ¿no? Veo que... Bueno, no, gira bien, gira bien el... Esté preparado para girar a la izquierda. Ya. Gira a la izquierda. A ver si no me persigue el autobús. Vale, sigue recto. Bien. Y se puede ir a 90. Me acabo de llevar una alegría ahora mismo. Menos tiempo tardaremos en llegar. Bueno, ustedes vean que el autobús dentro de su ca 그냥. Porque están algunas. Porque en la izquierda sealom y estábamos el autobús. Y yaCP nos reserve un autobús y aplasó. Pero ya no tiene 20ounmias. No. Alcó tunesta, la entrega o autobús son una zur Use grasa. Y después nos fusen tus ganas. Bueno, en vez de adelante, los coches tienen sentido. En serio, ¿cuántas probabilidades hay de que no vea ninguna gasolina en todo el viaje? Que no es un viaje muy largo, pero la gente tiene que repostar y esas cosas. Que seguiré teniendo 100 kilómetros, pero a ver luego de dónde acabo. ¿Eso es un sitio? ¿Eso es gasolinera o para dormir? Vale, bueno, es un viaje, bien. Me encanta, me encanta. Es la policía, ¿no? Ah, no. No es la policía, ¿verdad? Vale, por si acaso, vamos a pasar por el automático. Eh, una gasolinera. No sé si pararme a repostar, ¿eh? Ahora ya... Me lo van a poner difícil para pasarme al... Al de la derecha. Bueno, yo creo que se puede intentar. Eh, 5000. Vale, vamos a repostar. Reencaminamiento. Pues nada, llenemos el depósito y sigamos lo que nos queda. Que vamos bien de tiempo. Listo. Ahora, me pegan el sabgazo. Por aquí no viene nadie, ¿no? No sé. No. No sé dónde ha salido un coche antes, ahí. Me pegan. No, no sé dónde. Me pegan. Me pegan. Me pegan. Me pegan. Me pegan. Me pegan. Bien, más pagos. Vale, me quedan 92 kilómetros. Algún viaje más seguro que tengo que pagar. Antes lo digo, antes aparece el cartelito. No me gusta ir por la izquierda, pero bueno. No me gusta ir por la izquierda. 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 No... Nada me apaga. Continúe a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. ¿Qué pasa? No veo la bandera todavía, pero... Por aquí tiene que estar Otra, madre mía Me salen caros algunos trabajadores Mantente a la izquierda Pues este va un poco de despacio, ¿no? Ah, bueno, claro Para, 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 para ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿A 8 kilómetros? ¿Me estás diciendo en serio a 8 kilómetros Que más veis corta la carretera? No, no, este juego La IA de este juego no tiene vergüenza, ¿eh? 8 kilómetros y me cortan la... Y espérate, porque, claro, a saber dónde me manda Mira, mira dónde está la bandera Y si voy por aquí... A ver, espérate Vamos a mirar bien Porque a lo mejor igual no sale tan mal la cosa Vale, me voy por aquí De aquí, eh... Aquí seguramente no puedo pasar Así que tengo que darme un test De aquí me mandarás aquí A la rotonda De la rotonda Aquí y por aquí, eh... Aquí A ver, tampoco es tan malo Pero tampoco es que me haga mucha ilusión Puyendo hacer el lío y ir por ahí Eh... Me respeto la... Por una vez en la vida Me voy por el camino que tengo aquí Venga va, vamos a irnos por donde nos dice A ver, espérate Porque lo mismo yo me he confiado, eh Porque yo... Igual me he venido yo arriba Y he dicho Ah, esto... Esto es por donde yo digo No, mira, mira No iba yo muy mal encaminado O sea, más o menos en la misma vuelta Bueno, he subido de 8 kilómetros a 21 Un poquito más de vuelta Yo creo que... No sé cuántas veces he seguido El camino recto Y he pasado... Bueno, lo he intentado alguna vez Pero es que alguna vez me... Alguna vez hemos pasado De estar a 50 kilómetros A 120 O así Entonces... Ves esas cosas Y llega un momento Que se te quita la gana De... Pues... Te dejan pasar Si es en verdad Está hecho para poder pasar Porque es que tú... El camión Tiene un huequecito ahí Si no quisieran que yo pasara La cuarta salida Pues no, no... ¿Ves? No quisieran que yo pasara Pues... Lo suyo sería Que atajaran La carretera Pero si a mí me das hueco Pues ya está Yo paso Ahora por aquí no... Ah, no, por aquí no Por aquí Salga ahora Entonces me voy Encima Más lejos todavía Bueno, no sé ni dónde estoy En la rotonda Coja la segunda salida Porque yo Yo diría Que en París Ya está Ya estuve Pero eso no sé Que zona es Salga ahora Porque veo un taller Veo lo que viene siendo Seguramente Un concesionario O una oficina De trabajo No hay garaje Por aquí Cosa que estaría bien Porque podría comprar Un garaje ya Aquí En la rotonda Coja la segunda salida Salga ahora Gira a la derecha Ya hemos llegado Ah, que Quiere aquí Uf, espérate La he liado, ¿no? Tengo un cosete ¿Verdad? Sí Ya, ya Pita, pita Pita lo que quieras Porque me he liado Y a ver ¿Qué hago yo ahora? Me voy a meter Que sigan Que sigue Pita Me voy a meter Aquí en el campo ¿Eh? Damos la vuelta Uy, vale Pues no damos Iba a decir Damos la vuelta Pero no damos la vuelta Porque esto Da la vuelta Poco, poco Más bien Poco, poco Poco Pensaba que te dejaban Más Nunca me he salido Fuera De la carretera Y eso Pero Me daba la sensación De que daba más margen De 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 poder Irte por ahí Por los campos Y esas cosas A ver Vale Bueno, es un sitio Un buen sitio Para parar En verdad Venga Que pase el del autobús No me he dado cuenta Pero es Bueno, es que no me Me he dado cuenta Porque llevo los cristales Por los lados Pero Va gente montada En el autobús Ahora yo siempre Los he visto de lado Me acabo de dar cuenta Que he visto ahí Alguien sentado Dentro del autobús Uf No, quita, quita Que pereza Hasta allí Luego te voy a salir Yo El siguiente día Desde ahí Vente Te voy Uf No Vale, pues 14.000 más ¿Cuánto tenemos ya? 227 Vale, pues Necesitamos Pues 270 Cuando tengamos los 270 Compramos el camión El Es que a ver ¿Dónde estoy? Porque estoy aquí En Lo que es París París, París ¿Dónde está el garaje de París? ¿El garaje en París? Y la cosa es No veo garajes ¿Y los garajes? No sé por qué Que no veo garajes Vale, esto Pero un taller Pero el garaje no Aquí hay uno En Reims Bueno, sería una opción Sería en París ¿No hay Garaje? Cosa más rara La verdad Bueno, me alegro Porque Como decía Esto es un campo de pinas Pues no sé Donde lo compraremos En doces A ver aquí Tío, la verdad Tengo por aquí En algún sitio de estos No, pues seguramente Mira, lo compraremos En Reims A ver Me voy de aquí Allí Bueno, si vamos a buscar La carga aquí El próximo día Pues Ya miraremos Bueno, de momento Es que no me gusta Ningún otro sitio Bueno, me gustaba París En verdad Pero Bueno Me lo pensaré Lyon También es un buen sitio Ya miraremos Igual Incluso me espero Ya que no me dejan Comprarlo en París Pues nada Ruta terminada por hoy Como siempre Pues Vamos Pasito a pasito Camión a camión Y Como siempre Pues ya sabes Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Pues ayudas al canal A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós